El diagnóstico puede sospecharse de forma muy temprana ya desde la ecografía de la semana 12 que es una ecografía claramente instaurada en la población general y por algunos signos indirectos podemos comenzar a sospecharla sin embargo el diagnóstico de certeza sólo podemos hacerlo después de la semana 16 y usualmente en la ecografía que nosotros llamamos morfológica o de detalle anatómico que se realiza en la semana 20 una vez hecho el diagnóstico es muy importante que la mamá que ha recibido esta noticia pueda acceder a un centro de alta tecnología que le brinde los cuidados necesarios para darle a este bebé y brindarle la oportunidad de una cirugía en el año 97 se comenzaron a hacer las primeras cirugías intrauterinas en el mundo y hoy por hoy la técnica se ha venido depurando a tal punto que somos capaces hoy en día de operar a nuestros bebés dentro de la mamá por una técnica muy poco invasiva que se llama fetoscopia por tanto lo que buscamos con la cirugía intrauterina es mejorar la hidrocefalia por tanto mejorar el rendimiento cognitivo de nuestros bebés y disminuir las secuelas a nivel de esfínteres y las secuelas motoras 600 niños al año nacen en colombia afectados por esta condición y la fundación santa fe de bogotá tiene el equipo multidisciplinario listo para reaccionar y atenderlas en forma oportuna adecuada y con la mayor tecnología disponible a nivel mundial por lo tanto los invitamos a que tengan en cuenta que la fundación está para darles este servicio y para acogerlos en caso de un diagnóstico desafortunado que no se sientan solas